Bienvenidos a Plano Cinema, Paramount está pasando por una gran crisis, una crisis sin precedentes Los accionistas están vueltos locos y no saben qué hacer Lo único que todos tienen seguro es que deben de vender la compañía Pero hay peleas internas para saber a quién vendérsela y quién es el que realmente se beneficia de estas ventas Obviamente en este video te proporcionaré toda la información más importante sobre la crisis que está pasando Paramount Y como muchas empresas incluyendo Sony, Sky Dance y una empresa de inversiones privadas Están tras la mira de esta gran empresa, histórica empresa del entretenimiento Como te mencioné al inicio de este video Paramount está pasando por momentos muy complicados Déjenme me peinlo mientras les cuento Pero lo importante es que hay muchas empresas detrás Empezando por Sony y es de quien hablaremos en esta primera parte del video Para todo este video me basaré en tres fuentes Tenemos Cinemanía de 20minutos.es También vamos a agarrar Spinoff.com con un artículo escrito por Randy Mix Y por último vamos a agarrar The Fast Company con un artículo escrito por Chris Morris Así que de ahí basaré toda la información que les proporcionaré en este video Esta semana empezó con la confirmación de la salida de Bob Bakish como CEO de Paramount Global El conglomerado mediático que lidera el millonario Sherry Redstone Y del cual forma parte obviamente el mayor estudio cinematográfico que es Paramount Pictures Que ha tenido un legado impresionante El despido de esta persona era una respuesta tanto al mal rendimiento de la empresa Bajo su control como su rechazo a una operación que en teoría culminaría este mismo 3 de mayo Cuando la compañía Sky Dance liderada por David Ellison tomaría cargo y compraría la empresa Y en tanto a la cantidad de acciones del control que esto suponía se fusionaría automáticamente con Paramount El medio de comunicación Wall Street Journal recoge que Sony Pictures Entertainment Aliado con el gigante capital de riesgo Apollo Global Management Había presentado una oferta para comprar Paramount La cantidad ofrecida era de 26 mil millones de dólares Lo que supone una mejor compra sobre el valor actual de la bolsa que es de 22 millones de dólares Las acciones de Paramount Global se han disparado un 13% tras darse a conocer esta oferta Los inversionistas están a favor de que se acepte en caso de que la venta se consuma Y al margen de como pueda afectar al plan de fusión con Sky Dance La fusión entre Sony y Paramount supondría despidos masivos y un cambio drástico para la industria Si tomamos en cuenta todo lo que pasó con The Walt Disney Company cuando compró 20th Century Fox Ahora 20th Century Studios Entonces el número de Majors tradicionales de Hollywood se redujo de 6 a 5 Y ahora pasaría lo mismo, de 5 a 4 Muy importante, si Sony adquiere Paramount, esto cambiaría la jugada por completo ¿Por qué? Porque Sony pasaría a formar parte de estas grandes empresas de entretenimiento Ya que sería lo mismo, como ya lo mencioné, de lo que pasó con 20th Century Fox Ahora 20th Century Studios en el pasado Disney se consolidó aún más y eliminó por completo a las 6 grandes empresas de entretenimiento Y pasaría lo mismo, pero ahora Sony se posicionaría Porque si somos totalmente honestos, actualmente Sony a nivel de producción cinematográfica No es de las empresas más exitosas Pero también hay una pelea interna dentro de Paramount ¿Por qué? Porque la directora, la dueña, la que tiene la mayor cantidad de acciones actuales No quiere la fusión con Sony, sino con Skydance ¿Por qué? Porque ella se ve beneficiada directamente de mejor manera que con la otra opción Y por eso se están poniendo el pie dentro de Paramount de una manera impresionante Para ajustarse a la ley, Sony tendría que construir a toda velocidad una estructura local Y hacerse cargo de la televisión Es lo que nos lleva a otro detalle significativo Y es que Sony es la única mayor que no ha llegado a contratar o más bien a realizar Una plataforma de streaming propia a lo largo de la fiebre que hemos visto en los últimos años De tener plataformas de streaming Según el medio Fast Company, Paramount tiene actualmente tres únicas opciones Irse con Skydance Irse con Sony O en cambio, irse solo Lo cual podría marcar su tumba Pero mejor vamos a hablar individualmente de estas tres opciones Para que tú me escribas cuál crees que sea la más indicada Opción 1 Paramount acepta la oferta de Skydance Paramount aún no ha respondido públicamente a favor de la oferta de Skydance Este acuerdo vería a la empresa de David Ellison Adquiriendo a la otra empresa que tiene un valor de cuota actual de 74% en Paramount Y fusionando esto con Paramount Global Se dice que Skydance está principalmente interesado en el estudio de Paramount Pictures Y es probable que buscaría desinfectar otros intereses Esto deja incierto el destino de otras marcas como CBS, MTV y el servicio de streaming Paramount Plus Sin embargo, la oferta de Skydance para una fusión con Paramount tiene detractores Como algunos accionistas Diciendo que esto beneficia principalmente a Redzone O sea, a la dueña de la empresa a la que tiene más acciones Y podría afectar negativamente el valor de las acciones de Paramount para los accionistas comunes Para empacar a esos críticos Bloomberg informó que Skydance Ha propuesto una recompra de acciones de 3 mil millones de dólares Pagando una prima de comparación con el precio actual de las acciones de Paramount Pero al dejar que el periodo de negociación exclusivo termine Paramount parece estar indicando que no está interesado en esta oferta La opción 2 es que Paramount realice el negocio con Sony y con Apollo Que es como la gran empresa de dinero ¿Cómo se llama? De money Que manejan muchos recursos y muchas inversiones Sony y Apollo hicieron una oferta en efectivo no vinculante de 26 mil millones de dólares Para Paramount la semana pasada El principal entre sus intereses al parecer es la división de la compañía Que maneja las películas Las compañías planean combinar Paramount Pictures con el negocio de Sony Y vender otras unidades Eso significa que todo lo demás Desde CBS hasta MTV y Comedy Central También hablando en la plataforma de streaming de Paramount Plus Las dos partes aún no han iniciado negociaciones formales Ni han comenzado ningún tipo de diligencia de vida Y eso podría llevar semanas Pero ya hay algunos problemas potenciales en el acuerdo Primero porque Redstone se oponía a la ruptura de la compañía El problema más grande sin embargo podría ser los obstáculos regulatorios Sony tiene sede en Japón Y los propietarios extranjeros no se les permite tener licencias Para las estaciones de transmisión en Estados Unidos Como la propiedad CBS en la cartera de Paramount Incluso si la Junta lo prueba El acuerdo necesitaría luz verde del Comité de Inversión Extranjera Y por último tenemos la opción de que Paramount no se venda No se fusione con absolutamente nadie A pesar del hecho de que Paramount perdió a su CEO hace muy poco tiempo Existe una posibilidad muy real De que la compañía rechace ambas ofertas Y continúe en el negocio como de costumbre Una nueva oficina de tres personas de CEO Está dirigiendo la compañía el día de hoy Eso podría incluir también que hay un plan a futuro para la empresa Como la venta de algunos activos como puede ser Beat Media Group E impulsar el capital Muchos analistas afirman que muy probablemente Paramount se vaya solo ¿Por qué? Porque el acuerdo con Sony tardaría alrededor de dos años Lo cual es demasiado tiempo Y el acuerdo para la fusión con Skylands no tardaría tanto Pero si daría muchísimos dolores de cabeza Y peleas internas dentro de Paramount Quiero saber tu opinión sobre esta situación Dentro del mundo de los grandes estudios y plataformas de streaming Sabes que aquí en Plano Cinema amamos hablar de eso La verdad a mí me gustaría la adquisición por parte de Sony Porque siento que se van a consolidar Y se van a ir consolidando poco a poco los estudios Y es algo que ya vimos en el pasado Y que ha funcionado bien Con la compra de 20th Century Fox por parte de Disney Pero quiero saber tu opinión en los comentarios Te leo, platico y debato contigo en la parte de abajo Muchas gracias por ver este video Y hasta luego